... ...agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización... ...que falsificaba tarjetas de residencia... ...para adquirir teléfonos móviles, tablets y portátiles... ...han sido detenidas en total 15 personas... ...en las provincias de Barcelona, Valencia, Burgos y Ourense... ...donde se detuvo a tres ciudadanos brasileños... ...la actividad ilícita de estos estafadores... ...abarcaba todo el territorio nacional... ...el material informático conseguido... ...era distribuido en el mercado negro... ...mediante anuncios en internet... ...o directamente a clientes en locutorios... ...los miembros de la banda adquirían teléfonos móviles de alta gama... ...tablets y ordenadores portátiles de última generación... ...en tiendas de telefonía móvil... ...para formalizar los contratos... ...los estafadores utilizaban tarjetas de residencia falsas... ...el montante de los beneficios obtenidos... ...se estima en 400.000 euros.